La pregunta sobre la parte defensiva de Perú, que es lo que me preocupa un poco el tema de concentración, de estar metido los 90 minutos de arranque del partido, que es lo que adolece Perú años atrás, lo que siempre se ha hablado de Perú, los primeros minutos del partido siempre nos costaba, porque nos hacían goles, teníamos que ir a buscar los partidos, y un poco que lo que se ha ganado en los últimos tiempos, tanto en la Copa América, fue la concentración de Perú atrás, se volvió sólido a partir de la concentración, sobre todo de Perú, en los primeros minutos del partido, yo creo que eso es lo que nos está costando ahora, lo que he visto, partido amistoso con Perú-Bolivia, nos costó acá en Lima, sacar adelante ese partido con Bolivia, y nos costó un poquito el partido en Santiago contra Chile, los primeros minutos, ¿se está haciendo un trabajo sobre eso, sobre el tema de concentración en los primeros minutos del partido? Claudio, con todo respeto, yo creo que a veces hay temas de concentración, hay que aceptar que a veces, es inaceptable, ¿no? Cuando vos me decís desconcentración, ¿qué pasa? El jugador que tiene que marcar está pensando en la hermana, o en la novia, o en la cuenta que tiene que pagar, no sé, ¿cómo se desconcentra? Mira para la tribuna, le gusta una chica que ve en la tribuna, a mí me parece que si entra a la cancha es para estar concentrado, por tanto, yo no quiero echarle la culpa a la desconcentración de todos los errores que se tienen, yo creo que cuando se cometen muchos errores, es porque no se sabe, no se sabe marcar, no se sabe poner el cuerpo, no se sabe ganar una pelota, no se tiene la agresividad suficiente, no se tiene la capacidad física de ganar en el primer salto, Vidal no nos gana porque estemos desconcentrados, nos gana porque tiene más capacidad física, anticipa a Rodríguez y a Balvin, nos gana por eso, no nos gana porque estábamos desconcentrados, pero respeto que puede llamarse desconcentración genéricamente a una cantidad de errores defensivos, en el segundo gol de Chile, Reboredo hace lo correcto, él ve que está sin marca a Valencia, y va sobre él, después se da cuenta que Bossellur le había picado, y va sobre Bossellur, hay tres jugadores nuestros que podían haber participado y no participaron, por falta de concentración, no, por falta de comprensión del juego, entonces cometemos errores, y no podemos llamarle siempre desconcentración, porque hay errores que son de entender el juego, de capacidad física, de capacidad técnica, o a lo mejor de errores del entrenador, que no puso el jugador adecuado para hacer un trabajo, y yo he admitido desde el primer día, apenas terminó el partido, que he cometido errores, entonces, trabajar en la concentración, ¿sabes qué, Flavio, vos hacías goles a tus defensores, porque tenías una talla, una envergadura, una capacidad física, pero no porque les pedía, le decían, mira el avión, no, no creo que hayas hecho un gol, por decirle a un marcador, mira el avión, le hacía, porque lo anticipaba, porque estaría más fuerte que él, más alto que él, o saltaba más que él, pero admito, que se use genéricamente, la desconcentración, como la justificación de errores, que son falta de conocimiento, falta de entendimiento, el juego, falta de capacidad física, pero usted tocó un tema, del gol de Vargas, profe, y yo creo que, bueno, para mí, fue el tema de, o sea, usted está diciendo, que vale la pregunta, que se llama, ahora de concentración, pero en el gol de Vargas, específicamente, que Vargas hace una diagonal, y pasa por delante, de tres jugadores, yo creo que si, si el jugador está metido, de arranque, está concentrado, y está atento, en lo que va a hacer, yo creo que ese gol, es difícil que te hagan, si el jugador, está mirando para los lados, está viendo, no solamente a la pelota, está viendo al jugador, que tiene al lado, es difícil que Vargas, pueda hacer ese gol, corriendo, haciendo una diagonal, sobre el primer palo, pasando sobre tres jugadores, de Perú, ¿no? Pasó sobre Jotun, ¿cuántos goles hiciste vos, de eso, Flavio? Bueno, hice un montón, un montón, estaban pensando, como dice usted, en la novia, ¿no? Porque le ganaste, el mano a mano, diste el primer paso, pusiste el brazo, lo aguantaste, pero lo que me gusta, ahí, en ese gol, en ese gol, yo no te voy a dar detalles, porque no voy a crucificar a nadie, ¿está bien? Sí, no, no, de eso no estoy. Pero en ese gol, hubo cuatro jugadores nuestros, que no hicieron lo que tenían que hacer. Profe Sergio, bajo esa, bajo ese concepto, entonces, y también tocando usted, el tema de dudas, cuando hay jugadores, que entran a la cancha, y tienen dudas, ¿no existe también, un no entendimiento, del jugador hacia la estrategia? Bueno, lo acepto, si vos querés que sea así, puede ser que me hayan entendido. Sergio, por último, sería la primera vez, que me pasa en mi vida, ahora, ahora Sergio, por último, vos fuiste jugador mío, alguna vez no me entendiste, yo lo entendí siempre, clarísimo, pero, por eso digo, porque hay jugadores, yo creo que si por algo me caracterizo, es porque mis jugadores saben bien lo que quiero. Vuelvo, vuelvo a preguntarle, repitiéndole, acerca de lo que usted mismo dijo, cuando entra un jugador a la cancha, y tiene dudas, esas dudas, ¿no lo podríamos entender como que, no entendí la estrategia? Pero eso, no, estrategia es una cosa, y en entendimiento del juego, es otra cosa. Pan, pan de la mano, ¿no? No, 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 para un poquito. Una cosa es el sistema de juego, ¿sí? Es lo numérico. Otra cosa es la táctica, donde defiendo, soy más agresivo, menos agresivo, marco en tres cuartos, marco en un cuarto, meto el avión abajo del arco, o salgo a presionar en la cancha de ellos. Eso es la táctica. La estrategia tiene que ver, con el conjunto, de las decisiones que hay que tomar, en torno a un juego, que tienen que ver, con el viaje, la concentración, la forma de juego, la preparación psicológica, todo eso es estrategia. Cuando no se entiende una jugada, es porque no tenemos la cultura de entenderla. El fútbol peruano, tiene una gran cultura, de hacer cosas bonitas en ataque, y no tiene cultura de defender. Entonces, normalmente, los errores que cometemos, los cometemos en defensa. Porque no, quizá no tengamos, habrá que revisarlo, yo estoy convencido, pero ustedes son peruanos, y tienen que revisarlo. Se están formando bien, los defensores que estamos formando, el trabajo que se está haciendo, le nutren a la selección, de buenos defensores. Bueno, esa es la pregunta que yo me hago.